El último anuncio para irnos, Jessica quiere decir algo para ir cerrando ya el grupo. Jessica, ¿quieres decir algo? Hola, muy buenas noches a todas las compañeras. Mi nombre es Jessica Guamán, muchas ya me conocen. Yo debería haber hecho hace mucho tiempo esto. Yo tuve un caso hace 10 años. Bueno, lo que quería decir es, como tengo un minuto, hace 5 años yo tuve mi residencia, ahora yo estoy aplicando para la ciudadanía. Estoy en ese proceso, pero quiero dar gracias a Lorena. Antes de ese proceso, ella me estaba ayudando con otro caso, pero por circunstancias de fuerza mayor tuvimos que aplicar por otro procedimiento. Solamente quería dar gracias a Lorena. Desde el caso que tuve en el 2010, ella estuvo conmigo. Y de verdad, mil gracias por todo tu apoyo. Gracias. Lorena estuvo conmigo en todo el procedimiento. Y gracias también a Make the World, a Karina Claudio, también que estaba buscándome abogados y todo eso. Yo calificaba para una visa U, o querían aplicarme para sido político también. Pero como era con problemas con la policía, a mí me querían deportar. Entonces, pasó que mi papá es ciudadano americano, lo cual como a todas las chicas nos pasan a nosotras, yo no tenía comunicación con mi papá. Entonces, gracias que teníamos una abogada muy buena que se llama Lingley, ella fue, habló con mi papá. Gracias a eso, me dio una aplicación para la residencia permanente, cosa que no tuve que recurrir por la visa U porque iba a ser más tardado, entonces me iban a deportar. Gracias a, fue un trabajo en equipo. Gracias a Lorena, gracias a Karina Claudio, que es una activista hasta la actualidad, muy reconocida y que ayuda como ser humano, sin ver la cara de nadie, sin que tú me caes bien o tú me caes mal y estas organizaciones de verdad que nos han ayudado y gracias Lorena por estar siempre conmigo.